El Parque Arqueológico Cochasquí se vistió de fiesta para celebrar el inicio del Año Andino El Mujugnina. Las comunidades de Pedro Moncayo, Cayambe, delegaciones de diferentes cantones de la provincia de Pichincha, turistas nacionales y extranjeros, se apropiaron de este sitio ceremonial para dar gracias a la Pachamama por los frutos entregados por la tierra. El Mujugnina, un ritual ancestral de gran significado para las comunidades indígenas, inició con el encendido del fuego sagrado dentro de un gran círculo donde yachas y mamas danzan al ritmo de tambores para dar gracias al Dios Sol, que es luz, calor y vida. El gobierno de Pichincha trabaja en conjunto con las comunidades para la recuperación de manifestaciones culturales como el Mujugnina, que se efectúa desde hace tres años en el Parque Arqueológico Cochasquí, un patrimonio de los ecuatorianos que se extiende en 84 hectáreas de terreno.